Bueno, primera función. f de x igual a k. k es una constante. La derivada de una constante es cero. Por ejemplo, si f de x es 3, la derivada es cero. Si f de x es e, que es una constante, es un número, la derivada es cero. Esto no es más que una aplicación de la regla para funciones que son monomios. X elevado a n es un monomio. La derivada es n por x elevado a n menos 1. Por tanto, la derivada de x cuadrado es, f prima de x es, pongo el número delante, el 2, y le resto uno al exponente. 2 menos 1, 1, 2x. La derivada de x cubo es, bajo el 3, y le resto uno al exponente. 3 menos 1, 2, 3x cuadrado. La derivada de x cuarta es, 4x cubo, y así hasta el infinito. Ahora, si te ponen una constante, un número por x elevado a n, la derivada es el número por n, por x elevado a n menos 1. O sea que el número se deja como está. La derivada de 3x cuadrado sería, 3 por, paso el 2 delante, 2x, y resto uno al exponente. 2 menos 1, 1. Sería 6x. La derivada de, menos 2 tercios de x cuarta sería, lo que sea delante, se deja delante, es un número, menos 2 tercios de una constante, por 4x cubo. Que sería, menos 8x cubo partido 3. Y así hasta el infinito y más allá. f de x igual a, 4x quinta. Pues sería, 4 por 5 por x elevado a 4. Se baja el 5 y se resta uno. 20x cuarta. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la derivada de, de x? Pues la derivada de, x es, x realmente es, x elevado a 1, bajo el 1, y si resto uno aquí queda, x elevado a 0, que es 1. Así que la derivada de, x es 1. Y si le pongo un número delante, por ejemplo, menos 3x, la derivada sería, el número por la derivada de, x que es 1, así que sería, menos 3. Son las reglas de las derivadas de los monomios. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo una función como esta? f de x igual a, 3x cuarta menos 5x cuadrado más 4. Regla, la derivada de la suma o de la resta, es igual a la suma de las derivadas, o resta de las derivadas. ¿Vale? Entonces, cuando tengo un polinomio, puedo ir derivando cada monomio independientemente de los demás. f prima de x sería, 2x cubo menos 10x. ¿Vale? Fasi, fasi. ¿Es o no? Sí. Ahora nos vamos a meter con las cosas que a ti te gustan.